Me voy a la gripe, aquí en Guacho. ¿Y qué fumas ahora? Cholita, cholita. ¿Y por qué fumas Cholita? Me gusta cantar a Cholita, me gusta cantar. ¿A ver, canta? A ti, Cholita. Cholita, los choleros, Cholita. Cholita, chola, Cholero, Cholita, 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 Cholita. ¿Y qué fumaba antes? ¿Ah? ¿Qué fumaba antes? Antes fumaba muy gripe, antes fumaba. ¿Y gripe? Sí, gripe. Me echó mal a la casa, me echó mal a la cara, ya ve. ¿Y ploplo no le ha hecho? No, ya no, ya no fumo, ya estoy parado, ya no fumo. ¿Qué tiempo tiene parado? Dos meses, un mes. Un mes, un mes, un mes. ¿Pues si me dices hace tiempo que ya no fumo? Un mes, un mes, ya no fumo, un mes, ya no fumo. ¿Seguro que no fumo? Ya no, estoy parado. Ah, ¿verdad? Sí. ¿Ah, me jura que no fumo? Sí, sí. Con mi madre, digo que no fumo, estoy parado, con mi madre. ¿Y qué fuma, qué fuma? Cholita, cholita, cholita. ¿A dónde consigues la chola? Allá, para allá, para la vía, para los aviones. ¿Y cuántos grifos te fumas? Un cholita, sí, un dólar. ¿Un dólar? Sí. ¿Y cuántos grifos te haces ahí? Hace uno, uno más, ya no fumo, ya más fumo más. ¿Ya no fumo? Ya no. ¿Seguro? Ya no. Ahí te voy a dar 50, ¿verdad? Ya. No te doy, mejor que andas fumando, no, ya no. Ya no fumo, estoy parado. No, no andas parado, si me estás cuenteando. Estoy parado, chile. ¿Está parado, seguro? Sí. ¿Verdad que dice que estás parado? Sí. Sí, chile, chile, chile. ¿Cuántos grifos te has hecho? La verdad, que es la mía. Ligo, aquí, chile, chile. ¿Cierda? Aquí, ¿qué? Aquí, aquí, aquí. ¿Ya manda un saludo a la carabala? Sí. ¿Nos saludo a la carabala? Me puse carabala. ¡Carabala! Hola, carabala. Ya te fumar. Ya te fumar, carabala. Ya te fumar. Ya no fumo. Ya te fumar, carabala. ¿Te aprendes a mí? Aprende a mí, ajá, ajá, ajá. ¿Qué? ¿Tien fumó cholita, no más? Yo te fumó cholita, fúma. nada de creepy, ni maduro, tu si fumas maduro, antes fumas maduro, no me gusta, antes si fumas maduro, si, ah, cuanto maduro te fumas a diario, tres, tres, ah ya, chao, 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 y Dios te bendiga, ah, cuéntate bien, no me porto bien, no me porto con aquelito yo, no, antes es envicio, y esa plata que coge para que, es para comer mi caleta, para comida, ah, cuanto le deja a tu mamá, ah, cinco horas le llevo, a tu mamá le da, si, si, le va a preguntar a tu mamá si le da plata, y tu a tu hermano, mi hermano, a mi me viene, y ese si fumo, no fumo, no fumo, está gordo, si, tu estás flaco, yo, ah, II tu estás flaco, está flaco, está flaco, tienes cheli, tienes cheli, caravala se va, ya no te come de comer, no te come de manita, o pongo pistola, o pongo pistola, como a mi, caravala, que te dice, mi mamá pongo pistola, así me digo, ah, ye, Lo que va a fumar pistola es más. Sí. Tú no fuma pistola. Yo no fumo yo. El carabal que va a fumar. Él está fumando, él está fumando. Está fumando. Sí. Es más, vengan hasta el teléfono, tragan balas. Sí, sí. Ay, ay, ay. Ya no le vamos a apoyar, hermano. Chao. Chao. Ya, chao. Saludos para Roberto Martínez, dile. Saludos para Martínez. Lolano Martínez. Roberto Martínez. Roberto Martínez. Roberto Martínez. Saludos para Manuelito también. Saludos para Manuelito. Manolito. Para Superman. Chupa más, chupa más. Chupa más. Saludos para Luis Beltrán. Veníme hasta, salúdamelo. Veníme hasta. Ya, chao. Ya, chao.